Música Aquí el cubano en general es un pueblo muy musical. O sea, es muy común que en cualquier casa de todo cubano siempre haya que hacer mucha música. Para mí que es algo como que los ayuda a olvidarse de cualquier problema que tengan. Los cubanos saben quién es. Y dicen que Mozart debería haber sido cubano porque la alegría en su música es el ritmo de danza. Como hombre, tiene mucho que ver con el carácter de los cubanos. En su música puede sentir mucha energía, mucha vivacidad, mucha simpatía, pero puede sentir también gran dolor, gran aflicción. Y estos contrastes se pueden ver muy bien aquí en Cuba. Música 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 que parte de la genialidad de Mozart. Mozart te hace reír por sus ocurrencias, por las ideas tan buenas, tan geniales que tiene en su música. I've learned so much from them. I've learned the rhythms, I've learned the articulation, and also I've learned more how to love more what I do. I've learned the rhythms, I've learned the rhythm, and also I've learned the bounds, I've learned the rhythm, and I've learned the rhythm. Thatной sólo the flute tronglever Gudărfaung dout của ni găえる Gracias.